Está aquí en la cabina y me da muchísimo gusto saludarte. Pepe Toño González Anaya, director general de Pevex. Pepe Toño, qué gusto saludarte. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tenernos en esta cabina que está muy impresionante y muy padre. Gracias por venir hasta acá. Te agradezco porque además durante algún tiempo la imagen se quedó todavía en Polanco y sé lo que es venir de esa zona de la ciudad para acá. Te agradezco muchísimo que hayas venido. No es una entrevista de coyuntura. Pero pláticame realmente cómo está Pepe. O sea, pláticame cómo se ve Petróleos Mexicanos más allá del asunto del día. Mira, yo te diría que hay varias reflexiones que hacer. Y es interesante porque en muchos sentidos uno parece que está repitiendo lo mismo. Pero yo lo primero que te diría que ha venido y que es importante y que es noticia es que Pepe tiene finanzas estables. Y hoy puede parecer normal, pero hace un año no estaba tan claro. Hace un año parecía que la situación era más complicada. Eso no quiere decir que estén bien. Son mejorables, como digo yo. Porque alguien te podría decir, bueno, pero Pemex. Porque además yo creo que en Pemex hay una gran cantidad de mitos de realmente cuál es su capacidad, realmente qué es, qué puede hacer. Alguien te diría, bueno, pero Pemex debería ser. Seguir siendo el motor de la economía mexicana o el máximo generador. En muchos sentidos sigue siendo. Es la empresa más grande del país. Es una de las 100 empresas más grandes del mundo. Y cada una de sus divisiones es una de las empresas más grandes que hay en el sector y en el mundo. Pero ciertamente estamos atravesando por una coyuntura bien difícil, que es la caída de la producción petrolera en un entorno de caída de los precios del petróleo. Y es ahí donde se vuelve, donde es difícil porque tendemos a asociar las cosas con lo que va ocurriendo. Pero es ahí donde la reforma energética nos da una enorme oportunidad. Y doy algunos números que hemos dicho hace un poquito más de 10 años Pemex producía 3.400.000 barriles, de los cuales 2.1 millones de barriles venían de un solo yacimiento, que era Cantares. Ese yacimiento hoy solo produce 200.000 barriles. Lo interesante es que aunque ese yacimiento que antes producía 2.1 y ahora 200.000, tenemos otros yacimientos que se han incrementado 50% en 10 años. Eso equivale a 700.000 barriles. Y todas estas cifras para uno dice, bueno, y 700.000 barriles, lo que Pemex ha incrementado en los últimos 10 años es lo que produce Colombia como país. Y que lleva toda una historia. Entonces, no es un avance menor. ¿Qué pasa? Nos falta mucho por hacer. Y tenemos que estabilizar la plataforma, eventualmente recuperarla gradualmente, mejorar el resto de nuestras actividades. Pemex hace muchas cosas en refinación, en transporte, etc. Entonces, las oportunidades son enormes. Entonces, yo te diría que mi visión para Pemex es optimista y para el sector petrolero es optimista. Pero tenemos que adaptarnos a una nueva realidad que no teníamos antes. Hay quienes dicen que Pemex debería refinar mucho más petróleo, debería... Y que eso disminuiría automáticamente los precios de los combustibles. Hay como una visión de que si se refinara petróleo en México, el precio sería menor. Mira, déjame contestar con una trivialidad que suena casi obvia. Pero voy a dar dos o tres ejemplos que se me vienen a la cabeza. Los aguacates no son mucho más baratos en Michoacán. Los tomates tampoco son mucho más baratos en Sinaloa. Y así me podía ir con un montón de productos. El hecho de que uno refine o no, te ahorras los costos de transporte. Eso es lo que te estás ahorrando. Que no son tan grandes. Se puede importar. ¿Qué se afecta? Sin duda la balanza comercial de Pemex entre lo que importa y lo que exporta. Pero en Pemex nosotros, pues la refinería ciertamente estamos trabajando para aumentar su capacidad. Eso nos va a permitir procesar más petróleo mexicano, refinarlo y tener más gasolina del petróleo mexicano. Pero a la vez eso implica exportar menos petróleo mexicano e importar menos gasolinas. La mayor parte del costo de la gasolina es el petróleo. El margen de refinación es bien chiquito. Entonces, sí, afecta nuestra balanza, pero no afectaría mucho nuestros precios. Nosotros, los costos de refinación nuestros, estamos al lado del centro de refinación más grande del mundo y más eficiente del mundo, que es el sur de Texas. A ver, pongámonos, si México se pusiera a construir refinerías, ¿cuántas refinerías necesitaría y qué se necesitaría hacer para que el precio fuera de la gasolina de 5 pesos por litro, como han promovido algunos? Mira, déjame decirte, nosotros hemos hecho un análisis, y se ha publicado en algunos lugares. México tiene un precio de la gasolina relativamente bajo. O sea, Texas, sin duda, es más barato, pero California no. Y ya olvidémonos de Europa. Pero de ahí todo el mundo dice, bueno, es que ganan más. Y yo siempre doy el ejemplo de Guatemala, tiene un precio más caro de Belice. O Cuba. O Cuba, o Costa Rica, o Uruguay, o Argentina, o Brasil, que también produce petróleo. O Canadá, que también produce petróleo. Entonces, aunque tuviéramos todas las refinerías, el costo del petróleo es lo que cuesta el precio del petróleo en todo el mundo. ¿Qué países venden más barato que nosotros gasolina? Venezuela, notoriamente en México. Ecuador. Pero nada más mencionar Venezuela. Dices Venezuela, ok. Entonces, sigamos con el precio libre. Pues no, yo lo que creo es que hay un costo de oportunidad de esto. O sea, al venezolano promedio no le sirve de mucho tener la gasolina más barata del mundo. ¿No le sirve de mucho? No, porque tienen 800 mil otros problemas, en parte causados porque el precio de la gasolina es muy barato. Sí, los países del Medio Oriente tienen precios más baratos, pero te doy un dato. Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo, subió su precio de la gasolina 40% en diciembre, que no es menor. Sigue siendo más barato que el nuestro, pero lo subió porque claramente estaba por debajo. México tiene un consumo de gasolina per cápita altísimo, de los más altos del mundo. Somos el sexto mercado de gasolina, que no es congruente con todo lo demás. Hoy Osvaldo Santín, el jefe del SAT, decía que él no ve que haya bajado la recaudación por el tema de las gasolinas. ¿Ha bajado la venta de gasolinas después de esta liberación? Mira, es un poquito todavía difícil de decidir. Las ventas de gasolina tienen un enorme ruido, entonces tendríamos que comparar enero contra los otros eneros y hacer todo tipo de controles. Yo no me atrevería a decir todavía que haya bajado. Y estas decisiones yo creo que toman tiempo. Y la gente sí va ajustando sus... Las señales de precios son bien fuertes. Entonces va ajustando sus patrones y sus maneras de funcionar y de vivir en función a los precios que uno enfrenta. Pepe Toño, Petróleos Mexicanos fue durante demasiado tiempo un monopolio del Estado. Y si al mexicano promedio le cuesta trabajo entender que se libera el precio de la gasolina, yo supongo que a la cultura corporativa de Pemex le cuesta mucho trabajo entender que ya no son un monopolio. ¿Cómo se vive el día a día de este cambio? Ya no somos un monopolio, ya no podemos fijar precios, ya no podemos hacer una gran cantidad de cosas que se hacían antiguamente. Mira, se ven, así como lo estás planteando, como un enorme cambio, pero también como una enorme oportunidad. Hoy podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Doy uno, dos o tres ejemplos. Antes nosotros teníamos que hacer todo, literalmente todo en la cadena del petróleo. Hoy nos podemos aliar con alguien. Este, que es bien importante. Yo siempre doy el ejemplo del campo este de Trion, de la ronda 1.4. Cuando yo llegué a Pemex tuvimos que hacer un ajuste en el presupuesto enorme, no voy a entrar en detalles, pero uno de los ajustes que había ahí era un proyecto de 13 mil millones de pesos en aguas profundas. Ninguna compañía del mundo, aún compañías mucho más grandes que Pemex, hacen proyectos de aguas profundas o desarrollan cuencas de aguas profundas solos. Pemex lo tenía que hacer porque eso marcaba la Constitución. Ese proyecto no teníamos el presupuesto. O contratar a alguien que lo haga sin ningún riesgo. O sea, por ser un proveedor de servicios. Por supuesto. O sea, si funciona el campo, bien. Pero si no funciona, el proveedor que tenía que contratar es Pemex. O sea, quien contrataba con el régimen anterior ya había ganado. Pasara lo que pasara con el campo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero yo te diría lo siguiente. Ese campo, no teníamos los 13 mil millones de pesos, lo cancelamos. Ahí hubiese acabado la historia. Sin embargo, con la reforma energética, ese campo hoy es una realidad. Ya se asignó. Ya se va a empezar a desarrollar. Y va a significar inversión por 11 mil millones de dólares. Que es una cantidad enorme de dinero. Que un solo campo atraiga 11 mil millones de dólares de inversión. Hubo años, me atrevo a decir, si mi memoria no me falla, en los noventas, en donde todo el país no recibió 11 mil millones de dólares. Un proyecto de Pemex va a atraer en el tiempo, no en un año, pero en el tiempo 11 mil millones de dólares. Eso nos da una oportunidad enorme. ¿Qué pasa con los trabajadores de Pemex? ¿Cómo han vivido este cambio de ser una empresa parestatal a convertirse en una empresa que busca ser productiva del Estado? Pues mira, yo te diría que todos estamos aprendiendo. Todos estamos cambiando y todos nos estamos ajustando. Y los trabajadores y los ingenieros de Pemex no son la excepción. Estamos pasando por este cambio. Yo llegué ya al cambio, entonces por eso ellos están cambiando. Pero se está haciendo de manera conjunta. Y es bien interesante todo este proceso, porque se ha hablado de críticas alrededor de todo este tema. Pero este grupo de ingenieros y trabajadores, pues construyeron la industria petrolera del país y llevaron a que el país fuera el tercer productor de petróleo del mundo en el 2004. Entonces ahora las reglas han cambiado y vamos a tener que cambiar. Y nos estamos ajustando conjuntamente. Así que yo te diría que el trabajo es conjunto y el trabajo ahí va. Hay ciudades, no sé, o estados como Campeche, que dependían excesivamente de petróleos mexicanos. ¿Cómo enfrentar la realidad del trabajador promedio? Mira, eso es bien difícil. Y yo te diría que yo soy de Coatzacoalcos y viví... Ah, no lo sabía. Sí. Que Coatzacoalcos además es una ciudad que vive... Muy petrolera. ¿Qué será el 90% de la actividad económica? Ahora menos, pero en 1980 viví absolutamente de ahí. Y viví la crisis petrolera del principio de los 80. Y es bien dura. Esto ocurre porque todo está asociado ahí. Pero se ha logrado diversificar y eventualmente la actividad ha venido regresando. Así que yo espero, cuando yo llegué a Pemex, los precios del petróleo, esa semana fueron de la mezcla mexicana, fueron 19 dólares por barril. Hoy son 45. Eso ya nos permite hacer otra serie de cosas. Y yo creo que poco a poco la actividad va a ir regresando, no solo de Pemex, sino de otras compañías. Cuando eras director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se te ocurrió una buena idea. Esta idea de hacer compras consolidadas de medicamentos para el sector salud. Ya hemos visto que los estados que no lo entraron tenían algún interés particular. Y has llevado un poco esta cultura de hacer las cosas más abiertas, más transparentes en las compras de petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos, recientemente me decía Agustin Cartos, me dice que hay que entender que es la única empresa sistémica y de las pocas empresas sistémicas del mundo. Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo hacer las compras ahí? ¿Cómo ha venido cambiando esta manera de hacer las compras? Pues mira, como tú dices, los resultados que tuvimos en el Seguro Social fueron bien alentadores. Y yo creo que, pues, trajimos la... Estamos tratando de hacer lo mismo en petróleos mexicanos. Yo en el IMSS decía que el IMSS era el segundo comprador más grande del país. Pemex es el primer comprador más grande del país de bienes y servicios. Entonces, ahorros porcentuales pequeños se traducen en muchas decenas de miles de millones de pesos. Y los ahorros no son pequeños en términos porcentuales. Un dato, cuando nosotros llegamos, más o menos el 80% de las compras se hacía con asignaciones. Entonces, ahora ya volteamos esa proporción. O sea, una asignación básicamente es que Petróleos Mexicanos dice que necesita teléfonos celulares. Se habla con un proveedor, oye, véndemelos. Sí, y negociaciones. ¿Qué genera incentivos para subir precios, para...? Pues, mira, hay negociaciones para que traten de que lo bajen. Pero no es lo mismo asignar que agarrar y decir, yo quiero un servicio con estas características y poner a la gente a competir. Y hemos tenido muy buenos resultados con ahorros bien importantes en un montón de las cosas que compramos. Este, comentaba, nada más por abrir el contrato para hacer sísmica en Petróleos Mexicanos, nos estamos ahorrando 1.600 millones de pesos en el 2016 y 2017, que es un ahorro como del 20%, que es bien importante. Así que, pues, así hemos estado trabajando. Y eso ayuda y a la gente le da también certidumbre. Entonces, la competencia y la transparencia nos llevan a un lugar bien importante. ¿Y cómo acostumbrarse a tener socios, a tener...? Pues, mira, eso... Esta parte de tener socios, estar asociado de un lado, estar asociado del otro, participar en proyectos dentro de las rondas de la reforma energética... ¿Cómo se vive en una empresa que antes yo creo que lo hacía absolutamente todo, no? Sí, es bien difícil, porque nunca se había hecho. O sea, el 5 de diciembre fue un día histórico para Pemex en dos sentidos. Fue la primera vez que Pemex tuvo un socio para un campo que era de Pemex, y ese mismo día también fue la primera vez que Pemex compitió por un campo que no era de Pemex. Y después de no tener un socio en 70 años, o en más de 70 años, después del 5 de diciembre tenemos dos. BHP, que es de Australia, y Chevron, que es americano. Y pues vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cómo se vive con socios? ¿Cómo se vive...? Pues mira, estamos arrancando. Porque antes eran proveedores. O sea, antes tú podías contratar al mismo Chevron, al mismo BHP, pero era diferente la relación en un proveedor que además un proveedor sin riesgo. Sin duda. Ahora compartimos y va a ser interesante. Estamos empezando a hacer esto por primera vez en nuestra historia. Lo que es interesante de la industria petrolera es que así funciona. Yo no sabía, pero las compañías petroleras son de las compañías más grandes del mundo y compiten ferozmente entre sí, pero también se alían ferozmente entre sí. Entonces, compañías que compiten ferozmente en diferentes campos son aliadas y desarrollan los proyectos de manera conjunta para compartir riesgos y tecnologías. Porque... Y el modelo de México creo que solo tiene Corea del Norte, ¿no? Sí, nada más. O sea, sí, sí, todos los demás. Aún otras compañías nacionales que hay en el mundo, hasta recientemente PDVSA de Venezuela, se aliaban con otras compañías, aún más pequeñas, ¿no? Entonces, sí, en México está entrando a cómo funciona el mercado de petróleo y el mercado de petróleo y gas en el mundo. Y yo creo que eso no nos va a debilitar, como algunas gentes han dicho, porque dicen, no, ahora van a entrar otras compañías. Nos va a fortalecer, nos va a permitir hacer cosas que no hacíamos. Cómo entrar a aguas profundas, cómo explorar en otras partes que no sea México. Cosas así. Entonces, yo creo que va a ser interesante. Y llegar... Y hemos hablado de la perforación, pero doy el ejemplo en refinación. O sea, nuestro principal problema en refinación es que tenemos paros no programados, un índice de paros muy programados muy alto. Y la razón principal por las cuales estos paros ocurren son cosas que no tienen nada que ver con refinación. Que falla la planta de agua, que falla la planta de electricidad, que falla la planta de vapor, que falla la planta de hidrógeno. Si yo voy a Houston y le pregunto a un gerente de una refinería, oye, ¿qué problemas te da tu planta de hidrógeno? Su respuesta va a ser, ¿cuál planta de hidrógeno? Él tiene un tubo, se conecta y le traen hidrógeno. Hay cinco compañías en el mundo que producen hidrógeno mucho más eficiente, mucho más barato y mucho más confiable que nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar. El cambio a este nuevo mundo de las gasolinerías, que dejan de ser solo franquicia Pemex, que incluso la Corte acaba de fallar en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre los temas de transporte y el encadenamiento a las ventas, la posibilidad de que se importen gasolinas. ¿Cómo se está viendo? ¿Qué está pasando al interior de Petróleos Mexicanos con toda esta forma diferente de distribuir? Bueno, de precios máximos, de precios que algún día serán, esperamos ya muy pronto, totalmente libres. ¿Cómo se vive esto? Mira, es una experiencia bien interesante porque antes Pemex era no solo la empresa de petróleo, sino era una autoridad casi, regulábamos las franquicias, regulábamos que tenían y por eso todas las gasolineras se ven iguales. Cuando alguien venía, solo podían venir a Pemex. Nosotros ahora vamos a cambiar de decir, híjole, tengo que atender a alguien, ¿alguien más quiere comprarme gasolina? Vamos a tener que salir a buscar a la gente que venda gasolina nuestra. Vamos a tener que salir a buscar a la gente que quiera utilizar nuestras instalaciones. Antes todo el mundo tenía que utilizar nuestras instalaciones. Es un cambio bien... ¿Su transporte? ¿Su transporte? ¿Sus ductos? O nuestros ductos. Entonces, pero ahora nosotros, oye, pues yo tengo un ducto que está a la mitad, ¿no te interesa? Pues antes tenía que ser con nosotros, todo. Entonces, va a ser un cambio, y digo va a ser porque todavía no ocurre, bien interesante, pero con repercusiones muy favorables que van a tomar tiempo para la población. Así una cosa, tenemos, estamos subinvertidos en el número de gasolineros. O sea, tenemos la cuarta parte de lo que tiene Estados Unidos, más o menos, la mitad de lo que tienen países similares a nosotros, la mitad de lo que tiene Brasil, por ejemplo. Va a haber más gasolineras, eso mejorará el servicio. Eso hará que las gasolineras... ¿Y tenderá a bajar los precios? Eventualmente, eventualmente, pues va a haber más competencia, van a competir en servicio, que empezamos a verlo desde hace algunos años. Ya las gasolineras ya no son nada más gasolineras, ya llegas y hay un supercito en algunos lugares, hay una farmacia, cosas así. Y la gente va a empezar a competir por clientes, porque va a haber más opción. Eso nunca lo hemos hecho porque no interesaba. Termino con un dato. Cuando alguien, cuando se daba una concesión de las gasolinas, desde hace 10 años ya no, pero antes, se te decía que no se iba a poner otra gasolinera cerca para que no te compitiera, porque ese era el diseño. Sí, claro, y habría un diseño que no hubiera competencia. Ese estaba diseñado para no competir, no para competir. Finalmente, te pregunto, ¿hay quienes confunden el orgullo nacional con petróleos mexicanos? ¿Qué decirles? Mira, yo te diría que Pemex, con todos estos cambios, se va a fortalecer. Y va a seguir siendo la empresa emblemática del país hacia adelante. Y lo hemos visto. Hay otros países en donde se han hecho estas cosas con empresas menos fuertes y a la hora que hay estas aperturas se fortalecen. Así que Pemex se va a mantener como una empresa fuerte y una empresa sólida con todas estas flexibilidades que se le están dando. Pepe Toño, te agradezco muchísimo que hayas venido a los estudios. Te agradezco verdaderamente. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco la plática. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video